Las autoridades están investigando el hallazgo de un hombre sin vida y con impactos de bala. Esto es en la colonia Infonavit, Monterreal, municipio de Escobedo, y ahí se encuentra Paco Zúñiga. Adelante, Paco. ¿Qué tal, Luis Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, un hombre fue encontrado muerto en el encuentro de esta mañana por uno de sus hermanos dentro del domicilio, de su domicilio, que se ubica por el segundo andador número 215 en esta colonia Infonavit, Monterreal. Esta persona presenta una herida de bala en el cuello que presumiblemente sería la que le había causado la muerte, aunque, claro, esto es una selva de autopsia. Al momento en que él lo encuentra, ya no tenía ningún signo de vida. Él fue identificado como benigno a la niña Mendoza de aproximadamente 45 años de edad y fue encontrado un problema por su hermano, Armando Turín de Mendoza de 46, quien comentó de que llegó, no le contestó, penetró ya al domicilio, y fue cuando la encontró. Llegó en la cama, en un charco de sangre, con esta herida evidente en el cuello. Se desconocen más detalles. Los vecinos nos comentan que ellos escucharon algunas detonaciones alrededor de la luz, o dos y media de la mañana. Sin embargo, pues se asomaron, no viene nada, ya dejaron todo esto, no lo olvido, hasta por la mañana, mitad de la mañana, cuando se enteraron que había sido asesinado su vecino, que tenía alrededor de unos cuatro años viviendo aquí en este domicilio. En estos momentos se encuentran aquí los elementos de servicios policiales que continúan lamentando evidencias, así como familiares, que estaban puestas en explicativa con la duda de saber qué fue lo que pasó. Se ignora, se recibió un asesinato, un suicidio. La policía está investigando todos los elementos para determinar cuál puede ser la línea, la línea seguida dentro de esta investigación, dado que, pues, comenta que es un lugar tranquilo, pero, pues, uno nunca, por donde ya lo puede aplicar. Pero, en cuanto, nos encontramos aquí en este lugar, por respaldar de lo que surgen en las últimas investigaciones. Gracias, Paco Zúñiga. Regresamos. Regresamos. Regresamos.